Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack LeBlanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer las garras de Wolverine. Este tutorial lo hacemos a petición de disfraces cosplay y más, para complementar el Sentai de Wolverine que acaban de realizar. Ellos tienen un canal dedicado a la confección de disfraces y prendas de vestir, donde realizan sus propios diseños. Si quieres ver cómo hicieron el Sentai de Wolverine, dejaré un enlace a ese vídeo y a su canal en la descripción de este vídeo. Y os invito a todos a pasaros por su canal. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Tenazas, alicates y alambre Goma EVA Cola de contacto y un pincel Tijeras y cinta de carrocero Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Goma EVA Goma EVA Pintura en spray Y por supuesto, las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer será cortar la plantilla de la garra. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Esta segunda plantilla no hace falta cortarla, ya que únicamente la usaremos como guía para doblar el alambre. Y si la cortáramos, tendríamos una guía muy endeble. Ahora vamos a doblar el alambre. Para ello, como dije, utilizaremos la guía impresa. Cogeremos un trozo de alambre de 3 milímetros de grosor y unos 45 centímetros de largo. Con la ayuda de unos alicates iremos doblando el alambre, haciéndolo cuadrar con la forma de la guía. Una vez hayamos conseguido la forma aproximada, cortaremos el sobrante con unas tenazas. Y continuaremos modelando hasta estar conformes. Tendremos que hacer un total de 6 piezas iguales, 3 para cada mano. En este tutorial mostraremos la confección solo de una de las hojas y de una de las garras. Las otras hojas y la otra garra se harán utilizando los mismos métodos. Una vez tengamos listas las piezas de alambre, podemos continuar. Ahora vamos a copiar la plantilla en goma eva de 5 milímetros. Tendremos que copiarla un total de 12 veces, 2 por cada hoja de cada garra. Una vez que esté todo marcado, tendremos que cortarlo. A la hora de cortar, intenta dejar cierto margen de rectificación, sobre todo en las partes curvas, ya que es muy complicado que todas las piezas te queden exactamente iguales. De esta manera, una vez estén unidas, podremos retocarlas y que queden perfectas. Una vez las tengamos cortadas, las tendremos que unir entre sí. Para ello, cogeremos un par de piezas y marcaremos en una de ellas la posición del alambre. Asegúrate de que éste queda en el medio de toda la pieza. Luego comenzaremos a encolar. Ten en cuenta, a la hora de encolar la segunda pieza, que debes hacerlo por la cara opuesta a la primera, para que de esta manera puedan unirse sin problemas. También pondremos cola de contacto en todo el alambre. Podemos ayudarnos de una hoja de papel para no manchar nuestra zona de trabajo. Ahora dejaremos que la cola de contacto haga su efecto. Y luego comenzaremos a unirlo todo con mucho cuidado. Intenta que el alambre quede perfectamente colocado dentro de las líneas marcadas. Ahora, con mucho cuidado, coloca la otra pieza haciendo un sándwich con el alambre. Y presiona bien hasta que esté todo unido correctamente. Una vez tengamos listas todas las piezas, podremos continuar. Ahora vamos a lijar bien todas las hojas para unificarlas y eliminar así todos los desperfectos y rebordes. En este caso, voy a ayudarme de la lijadora de mesa para quitar lo mayor. Pero puedes realizar esta acción con la multiherramienta rotativa y un cabezal de amolado. O incluso con un cúter de precisión bien afilado y mucho pulso. Hay zonas de la pieza que por su oposición no podemos retocar con la lijadora de mesa. Para poder alinearlas, usaremos la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6. Una vez que estemos conformes con la pieza, cogeremos la plantilla y marcaremos la posición del filo por ambas caras. Y luego, con la ayuda de la multiherramienta rotativa, nuevamente, le daremos forma. La parte que corresponde con la punta es demasiado endeble como para poderle sacar el filo con el cabezal de amolado. Así que lo dejaremos y al final, cuando hayamos terminado de sacarle filo al resto de la pieza, le daremos forma a la punta con la ayuda de unas tijeras. También retocaremos la parte trasera, la que se une con nuestros nudillos. Realizaremos las mismas acciones con las demás hojas y cuando las tengamos listas, tendremos que unirlas entre sí para formar la garra. Para ello, cogeremos un trozo de goma eva de 10 milímetros y marcaremos en este la forma de la parte inferior de la hoja. Marcaremos y cortaremos dos piezas iguales. No hace falta que lo cortemos de manera redonda, ya que después la llevaremos a su sitio. Ahora tendremos que unirlas colocándolas de la siguiente manera, hoja, pieza, hoja, pieza, hoja, conformando así la garra. Para unir las piezas, usaremos la cola de contacto. Pondremos la cola de contacto con mucho cuidado, teniendo en cuenta la posición en la que van unidas las piezas. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y luego le aplicaremos una segunda capa. De esta manera conseguiremos una unión mucho más fuerte. Dejaremos que la segunda capa se seque y uniremos las piezas. Comenzaremos con la hoja central, en la que colocaremos un separador a cada lado. Luego colocamos la hoja izquierda y por último la derecha. Asegúrate de que quedan perfectamente alineadas. Una vez que las tengamos unidas, terminaremos de modelar las hojas ayudándonos del alambre de su interior. Primero enderezaremos la hoja central. Luego separaremos las laterales. Para ello sujetamos la pieza desde la base y la doblamos hacia el lado que queremos que abra. Una vez que estemos conformes con la postura de la garra, tendremos que darle forma al mango. Para ello utilizaremos nuevamente la multiherramienta rotativa con el cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6. Hazlo con mucho cuidado y pulso para no dañar la pieza. Cuando hayamos terminado estará lista para la pintura. Para pintar la pieza, en este caso vamos a aplicar directamente una capa de pintura plateada en spray sin imprimar la pieza. No obstante, si quieres, puedes darle una capa de imprimación. Aplicaremos la pintura por todas partes y nos aseguraremos de que no quede nada sin pintar. Y luego dejaremos secar la pintura. Y ahora que ya se ha secado la pintura, podremos dar por terminadas nuestras garras de Wolverine. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!